Ahora sí que es imposible El seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niego Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Nada bueno hay en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Seguro que sí chiquito Que Dios te bendiga Condenado Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios